Este es el almacén de jamones de mi marido Muy bien Les voy a enseñar los mejores jamones del mundo No se cree usted que se los aprenda a cualquiera Con ellos es que te puedo hacer los mejores bocadillos de jamón del mundo A ver, este, 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 este El que usted prefiera Ah, ahí está La verdad es que en mi casa no suelen durar mucho el jamón Pero me gustaría echarle un vistazo antes de comprarlo Puedo leerlo si no le importa Claro, claro Cariño, ven aquí Así, así se huele mejor el jamón Tome, ¿ve? Sí, ahora sí Creo que me llevaré este La verdad es que es bastante bueno Es que sí Licenciado Ya llegaron las invitaciones Tome Yo se lo preparo para llevárselo ¿Qué es esto? ¿Para qué? Este es para usted Y este es para usted Y los demás son para usted y su familia Ay, mi marido Pero qué trabajador que es ¿Segura? Dice que es como un marinero Como un amante en cada puerto Ay, ¿cómo? Ya verá este ¿Qué tienes que contarme? Yo... Nada Ah, no, 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 no Ahora Si es que no me cuentas nada Si es que no me dice las cosas Tranquilízate mujer Que son los rumores Son solo odurías mujer Espérate tú aquí Es que no aguanto más No puedo más Manoli Manoli Bueno, bonito y barato No hay más Este es el almacén de jamones de mi marido Auch Muy bien Le voy a enseñar a usted Los mejores jamones del mundo No se creerá que se los venda a cualquiera Con ellos Te puedo hacer Los mejores bocadillos de jamón del mundo A ver Este, 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 este El que usted prefiera Ahí está En mi casa no suelen durar mucho los jamones Pero me gustaría echarle un vistazo antes de comprarlo Claro, claro ¿Puedo leerlo? Si no me importa Sí, hombre Así Así se huele mejor el jamón Tome, ¿ve? Ah, sí, ahora sí Sí, huele mucho mejor Me gustaría ver este Que me gusta mucho Misquisito Licenciado, tome Llevarme las... Mierda Te pedimos Adiós